No hay quien se clame por nosotros, por lo menos estacionamientos queremos, no hay donde ir al baño también, a lo menos para las mujeres que venimos, de vez en cuando, para esto, no hay. Este era el lamento que hasta ayer se escuchaba entre los camioneros bolivianos y sus familias en el río Yuta. El mes pasado, la Municipalidad de Rica clausuró los estacionamientos clandestinos en los que se refugiaban y comenzaron a detenerse en medio de la ruta. Aprovechaban el agua para lavar ropa, asearse y hacer sus necesidades. Los vecinos estaban molestos por el bloqueo a sus casas. ¿Qué estás rompiendo? No, puedo que separe acá. Pero señor, usted no tenía derecho para hacer esa cosa. Váyanse a la chucha, porque yo lo voy a hacer retiras si se van acá. Yo también voy a romper en todo este vídeo. Ya, pues hacerlo a cagar. Yo te mato, concha de tu madre. Ya, igual. Por estas y otras agresiones, se sentían desamparados. Un grupo de transportistas bolivianos llegó hasta el consulado chileno en La Paz, a manifestarse y a pedir el apoyo de los políticos locales. ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde está el consulado? ¿Dónde está el ministerio de Exteriores? Hoy tuvieron una buena noticia. La empresa portuaria de Arica habilitó un terreno que hasta hoy era un depósito de descargas y esta mañana más de 200 camiones llegaron a estacionarse allí. Le cuenta con casino, cuenta con servicios higiénicos, circuitos cerrados de televisión, vigilancia, supervisión. Además, tenemos buses de acercamiento a la ciudad, por lo tanto, tiene un estándar bastante elevado. A esta medida se sumará otra aprobada por el municipio oriqueño. Bienes nacionales se dio un terreno incomodato para que por seis meses un ex-refugio del Rally Dakar pueda ser habilitado como estacionamiento transitorio. Se acondicionará especialmente y tendrá baños químicos.